Nos encontramos en la Plaza de Armas de Cajamarca. El día de mañana hay una movilización del colectivo de artistas cajamarquinos. Vamos a escuchar el motivo que lleva a esta movilización. ¿Qué tal amigos? Buenos días, muchas gracias por esa cobertura. Estamos aquí parte del colectivo Artistas Unidas Cajamarca. Se va a realizar una movilización pacífica artística el día de mañana, jueves 10 de diciembre a las 3 de la tarde. Ustedes dirán, ¿por qué a esa hora? Muchos de los compañeros me preguntaban, porque es una movilización pacífica artística a nivel nacional. Lo que se está haciendo es una convocatoria a todos los gremios. Orquestas, cantantes, músicos, animadores, animadoras, organizadores de eventos que están involucrados en el rumbo de poder entretener a la gente y por supuesto llevar alegría al arte, que es lo más importante. ¿Qué es lo que están pidiendo exactamente? ¿Ya ingresar a una nueva fase, apertura? En el gremio de todo el mundo del arte ha sido el más olvidado por nuestro gobierno, ya que se frenó de manera insofacta todo el mundo artístico, el mundo de los espectáculos, el mundo de los shows, se frenó de manera inmediata. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo en esta manifestación pacífica artística es que se nos permita trabajar con los protocolos debidos, ya que han lanzado un decreto supremo de unas limitantes que son prácticamente imposibles para cualquier tipo de espectáculos o concierto privado o público. La limitante es que en los espacios cerrados el concierto se realice como una duración máxima de 60 minutos y en espacios abiertos de 90 minutos. La otra limitante es con el aforo del 40% y 60%, 40% en espacios cerrados y 60% en espacios abiertos. Ahora, ustedes saben, si bien es cierto la pandemia o el virus COVID ha sido uno de los factores más decisivos en esta cuarentena, el hecho de que nos pongan una limitante de tiempo no significa que la gente no corra un riesgo. Para eso se está tratando de tomar las medidas y protocolos necesarios para evitar el riesgo del contagio. Eso es lo que estamos pidiendo, que nos dejen realizar el trabajo de la manera más adecuada posible, pero también con las limitantes del tiempo que no nos impidan trabajar un tiempo prolongado, ya que ningún evento en su magnitud es un evento que dure 60 minutos o 90 minutos. ¿En estas fiestas de fin de año ustedes esperan que puedan realizar este trabajo? Sí, lo que pasa es que lamentablemente el gobierno, por la emergencia sanitaria, ha declarado que no se pueden realizar ningún tipo de actividades o shows y espectáculos. Lo que estamos pidiendo también es que en estas fiestas se nos deje trabajar con las medidas de protección necesarias. ¿Quiénes van a salir mañana a las calles? Mañana van a estar presentes integrantes de orquestas, van a estar cantantes, músicos. Han venido muchos músicos de afuera, también hemos podido apreciar músicos de Trujillo, que también se van a asomar a esta movilización. Y por supuesto Cajamarca no puede estar ausente. Considerada capital del carnaval hay mucha población que representa a este gremio de los artistas. Venimos de estar conversando con don Guillermo, hemos contactado con Shalo Villanueva, con Marco Sánchez, con cantantes que son de los más representativos. En Lima hay una comisión en estos momentos que ha viajado de Cajamarca para reunirse con el ministro de Cultura y están considerados el centro de turismo como parte de lo que es la reactivación económica y no están considerados los artistas. Yo te hablo por todos aquellos que no son escuchados, los que están olvidados. Hablamos de los representativos y aquellos que no son conocidos. Y por ello el motivo de esta movilización, que reiteramos, es pacífica. Es más que nada un pasacalle cultural que vamos a hacer para que puedan ustedes apreciar la cantidad de gente que va a estar presente. ¿Cuántos artistas calculan van a participar el día de mañana? Bueno, la verdad que la convocatoria está abierta para que todos se puedan sumar. Estamos invitando a todos los gremios. Como les digo, no tenemos distinción de las orquestas conocidas y las que no son conocidas. ¿Ahora y el recorrido, por favor? Va a ser de la convocatoria a las 3 de la tarde, 3 de la tarde en la plazuela Amalia Puga, con destino a la plaza de armas. No vamos a dar la vuelta completa, sino vamos a terminar justo al frente de la catedral en una manifestación, como lo voy a reiterar, pacífica. Nosotros lo que queremos es poder contribuir con ello, a que puedan ustedes también difundirlo e invitar a todos a que se sumen a esta iniciativa. ¿Cuál es la situación actual de los artistas, por ejemplo? Mire, actualmente el gremio y el rubro artístico se ha visto muy limitado porque no se ha permitido trabajo de ninguna índole. Entonces se ha optado por hacer shows virtuales, presentaciones virtuales, las cuales evitan también de una logística que es costosa. Entonces tratar de nosotros como artistas ver y participar en esta reactivación con que se nos permita trabajar es suficiente, con los debidos protocolos del caso. Información de portafolio periodístico, regresamos en cualquier momento. Gracias. Gracias.